Este es el segundo cubre volante que compro, porque el primero lo rompí porque no le entró. Tienen que ver las medidas, en este caso es de la marca Michelin y mide 36 a 39 centímetros. Y el anterior era de 34 a 36, más chico era para un carro. Todo lo que son camionetas pick up o camionetas familiares, el volante es más grande. En el anterior lo que se rompió fue esto porque le jale mucho. Un consejo que les doy es que lo pongan en el sol, déjenlo buen rato en el sol hasta que esté bien caliente para que estire más. Lo que tienen que hacer es poner el volante al ras, digamos así por encima, nada más para ver si sí le queda. Y como pueden ver es casi de la misma medida, queda exacto. Pero el anterior digamos que quedaba por aquí, era mucho espacio. Todo el volante quedaba así alrededor, entonces lo rompí. El anterior que compré en AutoZone tenía unas rayas marcadas aquí. Y eso lo que va a hacer es que les va a marcar el volante con unas líneas. Al momento de que se lo quitan, porque ya me pasó una vez, queda marcado. Compren algo que solamente tenga así, que esté liso. Este tiene un poco de antiderrapante, pero no marca el volante. Entonces cuando ya lo iba poniendo, al estarle jalando aquí, pues yo lo estaba jalando con mucha fuerza y por dentro se rompió. Digamos que se rompió el plástico, entonces estira un poco más, pero pues ya roto no te lo cambian. Así que mejor primero midan su volante. Y si no les queda, traten de no romper lo que es este cartón que viene en medio del volante. Porque si no, no se los van a cambiar. Ya cuando llegan aquí a la mitad, si esto les queda por aquí en medio, no les va a entrar. Como también ya les dije que lo midieran por fuera, no les va a entrar. Porque esto me pasó, antes quedaba por aquí y yo le estaba jalando poco a poco y pues tronó. Ahorita este no lo he puesto en el sol, está en frío. Entonces por eso es que no estira mucho y no me quiero arriesgar a romperlo. Porque con el sol ya debe de entrar bien. Aquí ya está el cubre volante en el sol. Entre más caliente se ponga mejor, para que estire un poco más. Miren, ya está muy suave. Ya con el cubre volante caliente solamente lo alinean que quede derecho. Y van a empezar por la parte de arriba poniéndolo. Una vez que lo tengan así, yo me estoy apoyando con la rodilla para sujetarlo. Y así tener las dos manos libres para ir empujando el otro lado. Y solamente van a ir empujando esta parte de adentro hasta que vaya entrando. Y ya caliente, pues ya estira un poco más. Aquí ya lo empujé un poco más, ya solamente falta este pedazo que es lo más difícil. Porque miren, casi no estira. Entonces poco a poco, poco a poco tienen que irlo metiendo. Aquí ya lo empujé un poco más, ya casi queda esto, es lo más difícil. Irlo metiendo, pero ya de arriba ya está. Y me está quedando un poco chueco, pero ahorita lo voy a mover ya que entre. Por dentro estoy empujando la orilla. Para que salga por acá. Ahí ya va, miren, ya solamente me falta lo último. Se pone ya bien duro. Pero aquí se ve, miren, ya casi empujarlo. Ahí ya va, ya casi está completo. Miren, ya entró todo por acá. Ya solamente le hace falta... Aquí esta parte. Miren, todavía no entró aquí, le hace falta esto. Pero ya me dolieron las puntas de los dedos de hacer fuerza, pero ya casi. Ahí va. Traten de hacerlo rápido porque estaba caliente. Entonces si tarda mucho se empieza a enfriar. Ya que al final solamente lo que pueden hacer es como darle vuelta aquí. Para que vaya entrando. Y listo. Por fin, por fin quedó. Pero si me quedó un poco chueco, miren aquí. Es un dedo. Y aquí, de esta costura acá, son tres dedos. Tengo que moverlo. Irle girando así. Hasta que se vaya recorriendo poco a poco. Y listo. Así quedó ya puesto el cubre volante. Solo que la marca quedó hacia afuera. Era mejor ponerla hacia adentro para que no se viera la marca. Lo bueno de que queden ajustados es que esto no se va a mover muy fácil. Como ya vieron por dentro tenía como antiderrapante para que no se mueva. Ahorita ya lo estuve moviendo. Le estaba dando vueltas así. A todo el volante poco a poco, poco a poco así. Hasta que esto se movió. Ya quedó dos dedos con la costura. Y aquí ya quedó también dos dedos con la costura de adentro del volante, la original. Y ahí está, ahí quedó. Lo que me gusta es esta figura que es como antiderrapante. Y no se ve mal. Ya si a ustedes les gusta liso, pues también liso se ve bien como esta parte. Pero aquí ya quedó bien. Ya mañana me van a doler los dedos de la fuerza que estaba haciendo. Otra cosa también es que no usen herramientas. Yo había intentado usar un desarmador para hacer fuerza. Y de la fuerza que hice se atravesó. Lo bueno que no se rompió, le ayudó el calor. Ya que cuando se rompe, aquí se ve que se abre. Este es el otro que había puesto. Miren, aquí se nota el plástico. Como es que se rompió. Porque el plástico de adentro se rompió y solo quedó la tela. Se rompió dos veces. Una aquí y la otra se rompió aquí abajo. Miren, así que este tamaño de volante, pues no era de aquí. Porque miren como se jaló.